Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y nadie lo buscaba, se había dormido. Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Con una dulce voz, en el silencio Así nos llevó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así Y en el destino estabas, que fueras para mí